Minutos antes de saltar al Camp Nou, Messi se abstrae en sus pensamientos. Hasta que de repente... ...uno de esos episodios le hacen que el Data no quiera ni mirar. Y que Leo salte al campo limpiándose con la camiseta. Ausente, mientras antes de saltar al Camp Nou, Messi se abstrae en sus pensamientos. Hasta que de repente... ...uno de esos episodios le hacen que el Data no quiera ni mirar. Y que Leo salte al campo limpiándose con la camiseta. Ausente.